Bien, entonces el objetivo de esta información es, los puntos que se van a realizar la protesta es, aquí en Berlín, en la salida de los baches, es decir, donde don Florencio, más arriba de don Florencio, en ese sector haríamos un punto de concertación y el otro haría en el sector de Picacho. Y ya miraremos las vías alternas que es la vía a Betas y la vía a Tomar. Entre otras está en Cuestaoba, este es el sector que nos corresponde a nosotros acá de Berlín. Y por la parte de Norte de Antander estará la concertación del municipio de Mutiscua, Cajota, Barria, Silos y Pamplona. Se concertarán en el sector La Laguna. Entonces esa es la información que les va a dar y recordarle a la comunidad, a nuestros amigos, a nuestra gente, de que se prohíben de buenos alimentos, porque este paro va a ser indefinido, hasta nueva orden, hasta que el gobierno nos ponga atención, debido a la problemática que hemos vivido y que tenemos. Hasta no obtener resultados, no se levantará el paro, para que les quede entendido. Esas son las coordenadas que nos han dado y las debemos hacer cumplir, porque es una sola voz lo que estamos tratando con los demás páramos, el amorzaero y Cocuy, Huicán, bueno, entre otros, todos los páramos que se vinieron a esta protesta, es una sola voz. Uno de los objetivos principales de esta protesta es que volvamos a ser incluidos dentro de la frontera agrícola, ya que el Ministerio de Agricultura, en la página del UPRA, como ustedes pueden ver, pueden meterse en el mapa, nos excluyó. En este momento el corregimiento de Belín y el municipio de Tona en general, están excluidos de la frontera agrícola. Eso es una gran afectación, porque el gobierno realmente no nos dejó ni un centímetro de territorio para realizar nuestras mejores agrícolas. Queríamos comentarles también que queremos hacer una protesta pacífica, demostrarle al gobierno que los campesinos lo único que sabemos hacer es cultivar, proveer de comida las grandes ciudades de Colombia. Gracias por ver el video.